Muy buen día a todos los que están escuchando, mi nombre es José Paredes y esta es la primera edición del programa Zero Budget Ghost Podcast en donde hablaremos de diversas temáticas relacionadas con lo que es el cine, en especial habrá un enfoque muy particular en lo que es el cine que se hace aquí en la ciudad de Tijuana, de donde soy, de donde vivo y donde se lleva a cabo este programa. Precisamente aquí en Tijuana hay algunos que ya me conocen porque previo a esto yo por casi 10 años tenía lo que es un blog donde hablaba precisamente de estas temáticas, sin embargo por cuestiones complicadas ya no he podido darle seguimiento al blog por más de un año y tuve que buscar otras alternativas tales como lo es esta. Pues bien esta será la primera edición, no se que va a pasar, no se si me va a gustar la experiencia, no se si les va a gustar escucharme pero pase lo que pase, aquí vamos a echarle ganas y espero que escuchen la siguiente edición. Como pueden ver esto más que nada fue una introducción a lo que sería el programa y más adelante ya entramos ahora si en hablar de algo más específico. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Peace. Si yo te volviera a ver, te diría que todo es perfecto. Si yo te volviera a ver, buscaría mil palabras. Para decir lo que siento. Gil Pilipo Flor ce